buenos días nos vamos a victoria a magia al día pero son las 5 y 25 y he quedado con paco de cerca a las cinco y media no llegó no llegó está claro que no llegó de todas maneras tampoco tiene más remedio que esperar hasta que no llegue yo no se puede ir son las 6 y 9 minutos de la mañana estamos listos para irnos a magia al día aquí mi amigo paco el paco qué pasa está listo que y con ganas de ganar dinero si no si ahora cotilleo tenemos la fútbol está cargada y vamos para allá no además bueno primera paradita como lo ves no es poco mando me claro porque si yo por él si yo no es por él yo no paro porque a mí no me hace falta pero claro que estábamos fumando encima estábamos fumando encima madre mía no hay que tenemos hambre también las cosas como son vamos a almorzar aunque sea algo va a tomar algo que veo que me estoy reflejando aquí en el espejo y ando un poco y no me reflejo oye cómo es esto curioso hoy estamos aquí en el palacio de congresos europa mira para que lo veas europa a las de congresos y ya hemos descargado o sea que solo falta montaje un momento qué tal Paco estamos en vitoria no no Bueno, que ya hemos montado y estos pesados acaban de llegar ya hemos montado la tienda y ahora nos vamos a descansar un poco están aquí los de Andermagy que acaban de llegar, ahora te lo enseño los Andermagy, aquí están, espera, ahí los tengo, ¿qué pasa? aquí estamos muy bien y el otro, aunque no lo creáis, de vez en cuando ocurra te da cuenta, bueno, vale Paco, vámonos vale, vámonos Darío, vale, luego ¿tú te acuerdas de aquella pareja del gordo y el flaco? pues igual pues esto es el gordo y el gordo el 15, 16 y 17 de noviembre, ¿qué pasa? ¿qué problema tienes? ¿por qué? porque estoy en la atención de la tienda no me vas a comprar otro día, no me jodas no tienes otro día para comprar, ¿qué tiene que ir ese? manda a este bueno, pues esperamos que no nos hayan multado porque estaba puesto en la hora y aquí la hora es carísima porque es que un euro y te dan media hora solo son vascos, aquí las cosas las hacen a lo bestia a lo bestia en Vitoria las cosas a lo bestia ¿no ves que encima es la capital de Árabe? ya lo que faltaba pero muy bonita eso sí, ¿eh? Vitoria es preciosa bueno, son las 8 y media de la mañana y es el primer día de Celia ya tenemos el stand prácticamente montado ¿qué temperatura hará Paco más o menos? mira, lo que os cuento es mentira llevo dos horas llamándolo para que se levante vamos a ver dos horas habíamos quedado y media y son y media en punto mentira es que temperatura 21 grados 21 grados solo? 21 grados y estoy congelado, yo estoy congelado además estoy medio constipado 15 15 grados a ver, de 21 a 15 va a 6 grados, ¿eh? bueno eso no pero yo soy el muñeco Michelin tú sí, tú tienes calorías calorito yo también tengo calorías pero no tantas a ver si cogemos el tranvía para ir al Palacio de Congresos vamos a ver cómo se da hoy vamos a ver cómo se da hoy Paco, ¿tú tienes temperanzas? sí ¿hay que se ve bien? sí, 4 o 5 minutos 4 o 5 minutos 4 o 5 minutos va a ser en 10 minutos que si no, no me levanto si no, no se levanta ¿para qué? Paco es así ¿para qué me voy a levantar yo por menos de 5.000 euros? eso es lo que hacemos los millonarios siempre si no vale la pena no nos levantamos eso es así a ver, antes de llegar al Congreso estoy percibiendo con mi honor si la gente me da dinero para gastar o no ¿y cómo lo ves? lo veo por ahora bien, Darío ¿por ahora bien? lo veo bien yo me alegro, yo me alegro yo que me alegro yo que me alegro de que lo veas bien mira, el Palacio de Congresos con las paredes de césped bueno, lo primero que vamos a hacer es desayunar que hemos venido muy pronto Paco los huevos los pájaros aún no se han levantado que es él bueno, vamos a ver qué tal se da, ¿no? sí ya te he dicho que bien tú ya, tú estás bueno, veo igual a las 6 de la tarde cuando vuelvas a grabar sí no verás las caras si estamos contentos o descontentos, ¿no? hombre, claro después del palizón que nos hemos dado ahí está para... para ver si ha valido la pena el viaje, ¿no? yo creo que sí yo también yo también, Paco yo también estoy creo que vale la pena sí sí, hombre acabo de cerrar el stand y lo vamos a comer que ya es hora son las dos y hay que... y hay que pasar ¿qué pasa? si lo llevan a comer luego te... ella, pero... pero... decirte... decirte hola te puedo decir, ¿no? te estoy diciendo hola también yo también me voy para allá la varita mágica estamos viéndonos a comer ¿todo bien? muy bien ¿qué te pasa? señores, ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien hola ¿qué tal? muy bien bueno, ahora estamos saliendo porque nos vamos a comer después nos vamos a comer por eso venga, me alegro hasta ahora ya hemos venido de comer y ahora quiero que veáis cómo está la feria porque está vacía porque la gente está en una conferencia o habiendo alguna actividad y esto es lo que hacemos los feriantes de estar aquí un ratito mira uno está por aquí sin nadie otro está sin nadie mira, páginas para que veas para que veas Laura que trabaja él trabaja marquerí que acaba de llegar de comer que acabas de llegar ahora mismo fíjate el imperdible está torcido tú no sabes quién soy yo ni tú lo sabes tampoco otro es otro es tan vacío los Andermagic aquí otro están sin nadie vacío no están tapados van a no 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 Ahora vamos a la gala de cerca, a la gala de magia de cerca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 58, asientos pares por la otra parte. Par y paso. Me dicen que tengo que ir por el par. Bueno, pues por el par iré. ¿Y ahora qué? Dije par, ¿y ahora qué? ¿Eso es palco? Oye, yo tengo palco. La varita es la mejor tienda de magia que tenéis en España. Después te pago lo que hemos quedado, ¿vale? Bueno, yo no sé, palco humo. No sé, palco humo. No sé, palco humo. El tabón llega a ese punto en el que hace el típico juego. La gala ha terminado, voy a ver si veo a Paco para irnos a cenar. Hace el juego. Ya estamos. Vale, pues grabame conmigo. Toma. Ya, pues ya no. A mí quita esa puta mierda de la cara. Tío. Esta cojona, ¿eh? No, es que, es que, es que... Mira, va, va. Por eso no quiero cambiar de barril. Vale. La cámara. No es que así lo tengo grabado, ¿sale? Ya está. Ya vale. Lo voy a meter aquí en la barra. Aquí en medio, ¿eh? Ahí. Mira, escucha. Vale, ahora quiero que ponga las dos manos tapando. Uno y dos. Dos. Pues ahí, vale. Cierra, cierra. Ahí. Que no se vea nada, ¿vale? Voy a intentar coger tu carta, ¿vale? A ver, déjame que abra, déjame que abra. ¿Vale? Voy a coger una por lo menos. Pero tú cierra, tú cierra ahí, ¿eh? Ya. Sí. ¿Qué carta es la tuya? El as. ¿El as de qué? El as de pica, señores. El comodín que sirve por todas, ¿eh? Sirve por el as de pica, ¿sí o no? No, no pasa nada, no pasa nada. Esto no vale, no vale. Ahora sabiendo cuál es, para mí es más fácil. ¿Vale? Porque ya sólo tengo que buscar una carta justa. Justamente el as de pica, ¿vale? Tierra, ¿eh? Tierra, ¿eh? Tierra. Señores, señores. El as de pica. Ahora sí, ¿eh? Pero lo importante no es eso. Es que, digo, si voy a cogerar de pica, las otras cartas no me van a hacer falta. Entonces hago así. Chao. Enseña la baraja. Enseñala. Mira, ¿eh? ¿Te das cuenta? No, no, no. Espérate un momento. Espérate. Espérate que me pasa privado. Porque esto es muy bueno. Hostia, me acabo de pillar la polla. ¿Te das cuenta? Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver, espérate. A ver, la tuya más pequeña, ¿no? Ja, 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 ja. Si, pues, bueno. No, no, no. Hija, ja. Muy bueno, eh. En verdad, es más pequeña. Muy bueno, eh. En verdad, es más pequeña, eh. Ah, sí. Muy bueno, eh. Qué bueno. No fuera por lo mío. Ja, ja, ja. Ya, me dame, a ver. Que encima es verdad, no, claro. ¿Aquí estáis? Sí, ahí está Son las ocho y media del sábado Tengo la voz Y nos vamos para el segundo día de feria Vamos a ver cómo se da hoy Bueno, pues la sorpresa que me he llevado Es que Paco no está aquí aún ¿Por qué? No lo sé Porque él siempre es puntual ¿Qué tal la cena de ayer? ¿Bien? Bueno, muy bien ¿La compañía bien? Bueno, son los amiguetes ¿A mí ibas con una chica? ¿Con una chica yo? Esto sí queda para la posterioridad, Paco Después cuando lo vea tu mujer dirás, verás tú Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Qué bueno Nos invitan a cenar a los amigos Mediodía Estamos reventados Porque aunque no te lo creas todo el día de pie ahí en la feria Hemos ido... Hemos venido a comer a un sucedáneo del Kentucky Fried Chicken Pero yo creo que está mejor Porque tienen pollo a plancha, pollo rebozado, pollo ala Después tienen hamburguesas Después tienen... No sé, está bastante bien Es una copia pero está... Yo creo que mejor que la original Pero estamos cansados, ¿verdad Paco? ¿Cómo estamos? Cansados Cansados y... ¿La mañana? ¿La mañana? La mañana ha salado de puta madre, tío ¿Sí? Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Al final... Casi el objetivo lo vamos a conseguir, Darío Estamos ahí, ahí, eh Casi, casi... Nos queda un tirón Estamos ahí, ahí, eh Nos queda un tirón Después ya contará lo que pasó anoche No, no, lo de anoche no se puede contar Hombre... Algo ¿Algo? Vale Algo Vale, vale, vale Que un día más de feria Esta vez han sido poquitas las horas, eh Poquitas, yo ni he abierto Paco por la tarde no he llegado ni a abrir No Yo aún he abierto un ratito Y... Y nada Y nos vamos ahora Por... ¡Hostia! La entrada No la he cogido Yo la llevo La mía Sujétame esto Dentro Tengo que entrar a la por la entrada Vale, dame un segundo Que vengo enseguida Ya está Ya tengo la entrada Si no, no entro A la gala Internacional Si no es porque estaba haciendo el vídeo Explicando Que no nos íbamos a la gala Me quedo sin entrar Que desastre ¿Qué? Ahora sí Nos vamos a la gala internacional Sí ¿Vale? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Dormirte? Dormir como todos los años Madre mía Se vea posible Mira Mira que coche más moderno Mira la gente aquí Gente agolpándose ¡Gracias! 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 ¡Digo, vente qué paga! Que no me he dado cuenta quién era, ¿sabes? ¡Gracias de gilipollas por el medio! ¡No es que digo, hasta que no te pido! ¡No se mueve nada, eh! ¡Está muy bien! Estamos esperando a que entres en la gala. ¿Te quieres a Altea este año o qué? Estamos en la escribida Altea. Que me importa mucho del sufe libre. No voy a comentar el año para poder ir al buffet. ¡Ja, ja, ja, ja! El tablado de la caja. Si lo hacen, se llevarán lo que hay adentro. Vamos, no sean límidos, suban al escenario, prueben una de las 29 llaves e intenten abrir la caja. El show está a punto de comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Desde Estados Unidos, Estúbal Martínez! ¡Desde Japón, la juventud lejana! ¡Desde Barcelona, Estambo, Gilaura! ¡Desde Japón, la juventud lejana! ¡Desde Japón, el multisaminado! ¡Ven, ven! ¡Desde Francia, para este sien, el final de la gana, Team Silver! ¡Desde Japón, la juventud lejana! ¡Desde Japón, la juventud lejana! ¡Desde Japón, la juventud lejana! ¿Qué te ha parecido la gana, Paco? Bueno, no me he dormido. Ha estado bien. El japonés, muy bueno. El japonés ha estado bien bueno. Ya va a maltear. Me ha encantado. Me ha encantado, como siempre. Pero vamos, ha sido impresionante. Siempre Vitoria nos sorprende. Siempre agradándonos al máximo. Exactamente. Pero en la tía las galas son un poquito mejores. Un poquito. En la tía, en la tía sí. No un poquito, sino mucho mejor. ¿Qué te ha pasado? Espectacular. Cada año, superior. Sí, ¿verdad? Siempre. Más que al día, ¿eh? Que el año que viene lo tiene difícil para superarlo. Sí, ¿no? ¿Qué te ha gustado? El japonés ha sido espectacular. 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 No, no, pero... Espectacular. Sí, ya me ha gustado todo. Espérate que ya lo hemos visto todo. No. El único problema es que como no sabemos idiomas, el último no se lo ha dicho. No, es que yo no lo entendía, pero lo que no sé es para qué hablaba. No hace falta que hable. Paquito, ¿qué? ¿Qué te ha parecido? Muy bonita la gala. Ha estado bien, ¿no? Me ha encantado. Es de las mejores que he visto. El japonés ha funcionado con él, ¿eh? La japonesa. Y la japonesa también. En general, todos. Ha estado muy bien. No, y el presentador también. También, también. También ha estado bien. La gala gigante y muy bien. La gala gigante y muy bien. La gala estupenda. Unos magos de primer nivel. Me ha encantado. Yo sé que le ha gustado todo, pero ¿qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado es el que estaba grabando la gala y era el que está al otro lado. No, no. En serio, dime. Bueno, ha habido un mago coreano, fantástico. Y una chica que hacía cambios de ropa, increíble también. Perfecto. De principio a fin, el presentador, estupendo. Muy bien. Me ha encantado. Gracias. Domingo. Último día. Estamos reventados. Paco ahora mismo está sujetando el móvil, que no se tiene en pie. Eso es verdad. Y vamos hacia el Congreso para dar el último empujón esta mañana. Y después recogemos todo y para Valencia. Esperemos que nos haya salido bien la cosa. Vamos allá, ¿no? Oye, si sale estorcido porque se va torciendo. Te vas torciendo tú, ¿no? No, yo no. No, el... Bien. Pues... Así está el tema. Vamos a asentarnos un poco que... Que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Venga. Lo mío no es la vida de experiente. ¿No? No. No. Estás hasta arriba ya, ¿no? Hasta arriba. Cuatro días fuera de casa. Para, 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 para. Como dicen los viejos, no quiero hablar mal. Pues ya hemos terminado. Hemos cargado ya la furgoneta, ¿sabes, Adrián? ¿A ti qué te ha parecido el congreso? Súper bien. Súper bien. Con diferencia el mejor. Pero, pero, hombre, la gala y todo eso de anoche es muy bien, ¿no? Chapo. La mejor la de cerca. Vale. Ya está todo hasta los topes. Hasta los topes. Y... Nos vamos, Paco, ¿o qué? Vamos. Cogemos carretera ya. Para los que son inteligentes y leen entre líneas. Solo me llevo un constipado. Es un exagerado, que ha ido bien, ha ido bien la cosa. Ha ido bien. Paco, no te quejes. Ha ido bien, pero a la competencia hay que decirlo. Ah, eso sí. Eso sí, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Sí, sí. Sí, ya, 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 ya. Y hacia el nordeste, hacia P68. Hay nordeste. Indícame para el nordeste. Indícame para el nordeste, mira. Para allá. Indícame para el nordeste, que voy un poco perdido. Sí. Lo he perdido. El congreso... Ah, está bien. La magia de cerca, lo que es la gala, no nos ha gustado mucho, pero... Pero... Bueno, tú ni has ido. No, yo a la magia de cerca no voy. La gala de magia de escena ha sido espectacular, porque ha sido una cosa tremenda. Nos ha captado aéreo a mí, ¿verdad? Nos ha captado aéreo a mí, ¿verdad? Nos ha captado a los dos. Sí, sí. Ha sido una cosa... guay. Guay. Y... Pero hay una cosa muy mala. El teatro de Vitoria es una mierda los asientos que tienen. Bueno, por lo menos los que lo dan a nosotros, ¿no? Sí. Está pensado para flacos. Hombre, pero eso todo está pensado para flacos, tío. Lo que no sabe la gente es que anoche estaba. La arriba y mi izquierda. 91 kilos. 110 kilos. Pero es que al lado tenía uno de 300. Hostia, es verdad, ¿eh? Estábamos unos tres gordacos allí, ¿eh? Hostia, tú. Y me cruzo con... ¿Viste lo que le dije a Gea? No, no. No, no, viste. No. Íbamos tú y yo andando. Y veo a Gea. Y le saludo. Y hasta luego. Digo, oye, que hemos pedido una solicitud para los Fabros. Hostia. Bueno, y después, la venta. Pues allí el caquerío ha pasado por la feria, ¿no? Y... Y bueno. ¿Cuál es el resultado final, al final? ¿Cómo lo has visto? Hoy ha venido mejor, ¿no? Hoy ha venido mejor. Tampoco muy mal, pero tampoco patinando bien. Sí, la verdad es que no se ve una alegría como otros años. Pero yo creo que nosotros, personalmente, tú y yo, hemos... ¿Cómo se le va a decir eso? O sea, hemos salvado los platos, no se dice, ¿no? Hemos solventado el tema. Hemos cumplido. Otros lo han pasado mal, ¿eh? Y lo pasarán mal. Bueno. Ese es el problema de los que venden cajas de embalaje, ¿só? Ah, pues... Cajas de embalaje. Cajas de embalaje. A mí me critican porque meto los jugos en bolsas de plástico. Ah, vale, vale. Tú tienes 100 y más entre ti. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué es eso que...? Ah, vale, sí. Entendido. No, pero no hay dinero. No hay el ambiente. Se ve que hay pocas actuaciones o la gente no tiene... No tiene, sí, es verdad. Pero bueno. No. Es verdad, tienes razón. No hay una alegría. Pero es que yo veo que encima ni preguntan. Es decir, miran, pero no llegan a preguntar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, es que las cosas hoy en día se ven mejor por internet. Sobre todo vosotros, las tiendas como la tuya que ponéis vídeos. Sí. Se ve mucho mejor hoy en día un vídeo en la página que quizá hay directo. Sí, por cierto. Porque tienes tú muchas veces la mitad de las cosas, no digo la mitad, pero sí muchas, no tenemos... Sí sabemos cómo van, pero claro, solo realizan la parte mecánica. Claro. Cuando realizas solo la parte mecánica, la gente quizá se le escapa un poco la presentación que nos puede echar para atrás. Claro. Ese es el problema. Claro. No, sí. Es imposible, sí. No, ahora, Danito, cuando ponga lo de las campanas... ¿Qué? Cuando lo pongas en la web... Sí. Yo digo que el secreto no me lo creo, pero bueno. Cuando ponga lo de las campanitas, ¿no? Está gustado ya las campanitas. Acordaros de lo de las campanitas. Lo que os digo, el secreto es una mierda, pero está de puta madre. Está muy bien, ¿eh? El juego está muy bien en las campanitas. Hay que buscar una buena presentación. Bueno, pero para eso ya que se encargue cada uno ya... Sí, sí. Pero está bien, ¿eh? Está hecho. Sí. Sí. Y bueno, y por lo demás muy cansado, ¿no? Sí. Y encima de este año no hemos apretado mucho. Ah, de verdad. ¿Qué año qué no? Pues hemos ido a dormir pronto y todo, tío. De lo ronquito, ¿eh? Pero también me ha hecho madrugar, me ha hecho madrugar, ¿eh? Y también me ha hecho a mí todas las noches, Vitoria, para ir al casco antiguo, es una subida. Sí. Y te ha hecho andar, Paco, que nos hace falta. Me ha hecho andar. Todas las noches un maseíto de dos horas. Nos hace falta andar y mover las articulaciones del cuerpo, porque después nos duele todo. Pero no se veían vagos por la calle, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? No. Estábamos solos, ¿eh? No, ¿eh? Es verdad, no nos cruzábamos con nadie, ¿eh? El ambiente quizás de otros congresos de... Sí. ...de magia por la calle o a lo mejor es que estaban en otra zona o... No, pero siempre nos vemos con alguien, tío. Yo lo paro, de todas maneras, nosotros cenamos pronto. Y terminamos pronto de cenar y yo creo que la gente estaba cenando, ¿eh? Yo creo que como nosotros también nos fuimos pronto a dormir. Sí, pero también pasa algo por barrio. No veíamos a la edición. Eso es verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Pero bueno, después ahí tuvimos... Hay que contar la lengua hasta que está muy bien, ¿eh? Bueno. Nos sentamos en una terraza. La noche. Nos sentamos en una terraza. Pasa el camarero. Le vamos a pedir y dice, no, no, no tenemos servicio de mesa. Yo solo estoy para recoger. Tienes que entrar dentro. Y digo, yo estaba tan caras que digo, ahora entrar ahí. Tres horas sentados en la terraza. Tres horas sentados en la terraza. Y cerró el local. Y no habíamos tomado nada. ¿Eh? Estuvo bien, pero estaba a gusto, ¿eh? Sí, estoy muy bien. Pero bueno. Estuvimos ahí con Javier. Con Carlos Javier. Carlos Javier Villano. Estuvimos ahí hablando. Y lo pasamos un rato agradable. Un rato bien. Sí. Y muy bien. Y... Pero, pero qué curioso, ¿eh? Pero es que cuando Darío y yo venimos a Vitoria, siempre hay un día que nos vamos a cenar con unos amigos que tenemos en Vitoria. Sí. Y a ser viernes, eso no se puede contar. Bueno, hay unas imágenes de la cena. Ah, puede haber, sí. Sí, no, las imágenes de la cena están. Lo que pasa que yo les pondré un poquito de música para que no se oiga todo lo que decimos. Y encima, vasco, vasco. Anchón e Iñaki. Anchón e Iñaki, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es verdad. Quizás la parte más agradable del Congreso en ese plan. Eso es verdad. Porque nos tratan cobre. No nos dejan pagar nada. No nos dejan pagar, no nos tratan muy bien. Pero la verdad es que lo pasamos muy bien con ellos, ¿eh? Sí. Son gente tan agradable. Y yo te digo una cosa. Y la mujer Iñaki es encantadora, ¿eh? Sí. Es una mujer que dices, oye, ¿qué? Lo que dice siempre suena a los oídos a gloria, ¿de verdad o no? Sí. Oye, es encantadora, de verdad. De verdad. Y se lo he dicho a él, ¿eh? Se lo he dicho a él. Y se lo decía a tu madre, a tu madre de mi parte. Y, bueno, el sitio justamente para cenar, no estuvo mal el sitio. Lo que pasa es que tuvieron allí un poquito de control, de servicio. Pero bueno. Pero la comida estaba buena. Joder, me metí, sí. Paco, que por fumar no... Estamos aquí pasando frío, ¿eh? Sí, puede haber unos 6 o 7 gramos. Ah, esto es que este es Perúel. Aquí en Perúel hace mucho frío siempre. Pero bueno. Y tú vas así, sin chaqueta. Sin chaqueta ni nada. ¿Sabes? Y está constipado. Anda, que... Que no tengo ni para afeitarme. Madre mía. Y aquí hace frío, ¿eh? Estamos en el libro, que no lo parezca. Míralo, ¿eh? Pero bueno. ¡Ay, señor! Aquí aguantando. Por el fumeteo. Nada más que por el fumeteo. Vale, vámonos. Vámonos, lo vamos. Yo... Falta un año. Tengo que pensarlo. Y recapacitarlo. Si los 10.000 euros que he hecho de venta me saben bien o es poco. Tengo que mirar, ¿eh? Si... Si... Es que es muy pesado. Es muy pesado. No, la verdad, ahora hablando en serio. El problema es que son 500 kilómetros para ir 500 kilómetros para volver. Y monta el stand, desmonta el stand, aguanta de pie todo el día. Todo el día, ¿eh? Levántate temprano, acuéstate tarde, el fin de semana completo. El viernes estamos, que hemos trabajado y el jueves también, claro. Pero trabajas toda la semana de antes y ya mañana es lunes y otra vez a la marcha. Y no es claro. A ver, ya no tenemos 20 años ya, ¿eh? Las cosas como son. Es que ahora la recuperación que nosotros tenemos es que necesitamos 3 días de dormir y va a ponerse todo, ¿no? Es verdad, ¿no? Y los pedidos que tenemos que tienen que salir mañana, ¿eh? También. A ver quién dice que no llega el pedido el martes. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos buenos. Tengo yo un pedido para Tenerife y ya veremos a ver si los míos. ¡Ay, qué bueno! Tengo un pedido para Tenerife y ya veremos si los míos. Tengo que enviar los barcos o poner, echarlos al mar, tío. Eso sí que tiene delito, ¿eh? Es que Canarias no parezca de España para todo, para todo menos para el uso normal. Yo envío a todos los sitios y me cuesta menos enviar a Italia o a Francia. Me cuesta menos que enviar a Canarias. Y menos papeleo. Y menos papeleo. Y menos papeleo. Eso es una locura. Que yo envíe algo a Canarias y tenga que hacer ayuda, que si a Juana, que si no sé qué. Pero por favor. ¿Pero esto qué es? Para una cosa que vale, estamos hablando de 50 euros, ¿no? Si dejará que le estoy enviando un trailer de material. No, no, no. Es demasiado, ¿eh? Es demasiado. Pues es una de las cosas, amigo. Pues... Pues no me parece bien. Sí, pero si lo compran por Amazon, como digo yo, tardaría tres semanas en llegar y nadie se queja. Claro. Están ahí esperándolo y no ha llegado. Ya lo tuvo y que tarde una semana. Claro. ¡Paco! ¿Qué? Ya estamos en Valencia. 10 y 40 de la noche. Exactamente. 11 menos 20. Y aún falta descargar lo tuyo. El caraje de Darío. Ahora cargaremos el coche y cada uno a su casa. Exactamente. Primero descargas tú en tu coche y después descargo yo en la tienda. Lo meto todo por los laterales. Tengo que sacar el coche para poner un poco. Bueno, o sea, claro. Hasta ahora mismo no creo que nos moleste la tienda. ¡Vamos! ¡Vale! Vamos a empezar a descargar y con esto terminamos, ¿no, Paco? Saluda y adiós a todos. ¡Hasta luego! Hasta luego, Lucas. Pronto nos veremos en la marita. Vale. Sí, sí. Pronto nos veremos, ¿vale? Vamos a descargar y cerramos por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.